¡Oe, campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones! ¡Vamos allá! ¡Queremos mucha semana! ¡A que será! ¡Oe, a que será! ¡Oe, a que será! ¡Oe, oe! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oe, bees, eh! ¡Grito! ¡Oe, creña! ¡E, oe, 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 oe! ¡Bolt시, bolitos, poNet, bolitos! ¡Oe, oe, oe! ¡Manta será! ¡Oe, a tercera! ¡Oe, a tercera! ¡Oh, oe, a tercera! ¡Oe, oe, oe! ¿Dónde está el cargo? ¡Luego Dasha! ¡Luego Dasha! ¡Gracias por ver el video!